Hoy venimos aquí a reafirmar un compromiso que tenemos. Hoy este logro no es sólo de Vistalmar, no es sólo de Showa, este logro es de ustedes. Porque ustedes han demostrado la calidad de personas y de trabajadores que son. Porque muchas veces nos centramos y damos las gracias al inversionista. Pero el inversionista viene a los lugares en donde realmente encuentra facilidades. Y la primera facilidad que buscan es en el capital humano. Yo quiero decirles que Guatemala cuenta con el mejor capital humano de toda esta región. Y ustedes son un vivo ejemplo porque gracias a su trabajo, a la calidad del mismo, a su empeño y dedicación. Hoy estos 800 familias guatemaltecas en los próximos meses van a tener trabajo gracias a lo que ustedes han hecho. Tratamos de no parar el país parándolo. Tratamos de no dejar de producir, pero a la vez teníamos que impedir que la expansión fuera lo que se preveía para Guatemala un desastre. El día de hoy nos preocupamos y hemos pedido al Congreso de la República que nos permita en el presupuesto del año entrante contar con el paquete de reactivación económica, que más allá de una reactivación económica, busca la transformación económica del país. Nosotros tenemos que hacer de este Izabal un polo de desarrollo que nos ayude a combatir la pobreza hasta en Quiché o en Huehuetenango. Aquí está mucho el potencial de este país para hacerlo crecer. Y en ese capítulo de transformación económica que estamos principiando y que nos va a durar 10 años, poder transformar al país, principia por readecuar nuestra infraestructura estratégica para que podamos exportar más. De nada nos sirve que vengan más inversiones, que produzcamos más, si no tenemos capacidad para transportar nuestros productos. Y es por eso que yo le pido a los honorables diputados que nos apoyen en el Congreso de la República, porque el año entrante, en el mes de junio, estaríamos arrancando con un puerto más aquí, pegado a Santo Tomás, que vamos a denominar el puerto del Arenal, que nos permitiría tener un tercer puerto aquí, en Izabal, y nos permitiría poder aumentar la capacidad de exportaciones. ¡Gracias!